¡Prepárate bien! ¡Vamos al búnker, güey! ¡Al búnker, güey! Pero es que hay 11 búnkers, güey. No, pero ya sé cuál, ya sé cuál, güey. Ya sé a cuál, tú tranquilo, güey. Este es el de búnker. A ver, vamos, vamos. Te lo voy a marcar, güey. La que acabamos de ir, güey. No, estoy seguro. Esa que acabamos de ir. ¡Cállate los cico! Güey, porque hay otro acá. Este creo que es ese, güey. Sí, es ese. Es ese, Mares. Tenemos que ir a este. No, déjense de acá, güey. Que no, que tenemos que ir a ese. El que yo encontré como abrí es este. Que no, güey. Ah, que tu puta madre. Vamos a este, güey. Yo voy a caer en ese. Que no. Mejor pásanos el código que acabamos dos y dos. Bye. Dale. Me voy a guardar el código. Bueno, vamos con Chris. Güey, no mames. Cuatro putazos de sniper. Digas mierdas, güey. ¿Qué, güey? Ah, me atropelló un helicóptero. Le voy a disparar a Roger. Toma, Roger. Pa' tu puta madre. Oye, oye. Tranquilo, bro. Vamos a donde más. ¿Qué perros? Aquí. Arrebatado, dando vueltas en la yepeta. Mira, nos cae de luego, luego, güey. Cae de luego, luego, güey. Ahí no es, bro. Es aquí. No, voy a caer yo en ese que marqué porque este es el del que sí tengo el código. Que es aquí, güey. Está bien. Voy a caer en el que marqué. A ver, me gustan las de 30. El gas se acerca muy rápido. Guay, caemos. ¿El bunker es acá arriba recién? Sí, es ese. Justo ese. A ver. Me cubren perros. Es este, el morado, el morado. Ah, no es cierto. No, no, no. No, no es el morado, no es el morado. Es el otro. No mames, caí. Ay, no mames. Ayuda. Auxilio. Que no lo revivas, güey. Que no lo revivas, güey. Pásate el código nada más y ya, gracias. No, güey. Auxilio. Auxilio. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Aquí hay otro bunker, eh. No, el de abajo no. ¿Cuál es el código que tú hiciste? No te muevas, güey. Es el de arriba, es el de arriba. ¿Cómo te pinto primero? Bueno, compártame tu pinche clave, güey. ¿Cuál es? Voy, yo la quiero abrir porque nunca lo había visto. Pues voy a probar esta pendejada. No. Ahorita. Ay, este pinto. Ya, güey. Vamos, vamos. Aquí, aquí. Acá está la puerta. Estoy diciéndole que... Ah, bueno. Sí, sí, sí. Pero también en el morado hay puertas, güey. Ay, cabrón. ¿Dónde está la chingada puerta, güey? Abajo. Ah. Ah, qué pedo, güey. O sea que se pudo haber entrado por cualquier lado. ¿Cómo entró esa bombada? No, cómo entró esa bombada. Ahí, güey. ¿Dónde está la pinche puerta? Ahí la vi. Lacra, güey. Lacra, güey. O sea que se pudo haber entrado por cualquier otro lado. Esperemos que funcione. ¿Qué? Uh, se abrió. Se abrió. Órale. ¡Hapirro! Ahorita se los paso el código por Watts. No tengo Watts. ¿Qué te diste, güey? Ay, qué rico un cuerno de chivo. Caja de munición. Ah, déjenme algo. Es un pinche madre. Güey, mira lo que hay en la mesa. Ay, güey. Mira lo que hay en la mesa. Mira lo que hay en la mesa. Es este... Está Lenin. Está Lenin. Güey, ¿y si abres el otro? ¿Cuál otro? El de arriba. El de arriba. El de atrás. Ah, pero... Ok, déjame ver si... Se puede. No sé si tengo el mismo código. A ver, vamos a intentar. No, pero en el de arriba no se puede, este... Meter el código. ¿Por qué? Pero hay palabras. A ver, es de arriba. No, no. No te da el... No te da el... La opción de meter código. Pero, ¿cuántos cómo entras? ¿Este se te arriba? En camino. Sí, este de aquí, mira. ¿Cuál, cuál, cuál es?